hola a todos sean bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno en esta ocasión me doy la oportunidad de hacer un vídeo donde pues vamos a aprender a cómo crear una lista de reproducción este vídeo también va dedicado para mi amigo miguelito cr que bueno apenas está empezando en youtube así que nada así que pues vámonos vámonos al youtube listo bueno este es mi canal mi panel inicial de mi canal voy a picarle aquí y nos vamos a ir donde dice creator studio ok una vez aquí en creator studio nos vamos a ir a aquí donde dice comunidad no perdón era donde dice canal aquí en canal ok aquí en canal a ver es que donde está no es cierto perdónenme me equivoqué discúlpenme ando un poco mal el día de hoy mira ahí es que se me olvida se me olvida se me olvida dónde está se me olvida dónde está ay cómo puede ser que se me hoy para el día de hoy no